Ya salió Jaime a la calle, por fin. Lo que pasa es que me he tenido que volver porque había cogido el censo para demostrar que estábamos censados en Triana. Había cogido el empadronamiento también, por si no paraba la policía, el libro de familia para demostrar que el niño es mío. Había cogido un cronómetro para demostrar que teníamos que estar por una hora nada más, que llevábamos una hora nada más. Había cogido una cinta métrica de un kilómetro aproximadamente que le iba soltándose que uno íbamos avanzando para no alejarnos más. El patinete con las toallitas de sanitor para irlo desinfectando en cada momento. El gel hidroalcohólico para las manos, una mascarilla de adulto y una mascarilla de menor. Y al final con todo eso se me ha olvidado el niño y he tenido que volver.